Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Plague Inc. Para la gente que no sepa de que va este juego, muy mal hecho compañeros, este juego tiene bastante tiempo, tiene por lo menos unos 4 o 5 años mínimo, la verdad, pero bueno, siempre me ha encantado y siempre he tenido, no sé, las ganas de subirlo al canal para que se quede ahí para el recuerdo y la verdad es que me encanta jugarlo. Para la gente que no sepa de que va, es fácil, somos una enfermedad, ya puede ser una bacteria, un virus, un hongo, como veis todo por aquí por la derecha y nuestro objetivo es eliminar y extinguir a los millones y millones de personas y habitantes que habitan pues la tierra, compañero. Para ello obviamente tenemos que hacer varias cositas, pero bueno, vamos a darle directamente a continuar, vamos a ponerlo en modo normal y vamos a ponerle un nombre, en este caso somos una bacteria, ya habéis visto que podemos tener, bueno, mejor dicho, ser un virus, un bioarma, podemos tener, yo que sé, la fiebre de no sé cuánto, en fin, hay muchísimas enfermedades. En este momento somos una bacteria, vamos a ponerle a esta bacteria de nombre Roberticus. Roberticus, vale, va a ser una bacteria y en este caso va a ser en honor al novio de mi hermana, vale, que es Musalaoel, somos la bacteria Roberticus, la verdad espero que se lo tome bien, que esto es en plano de broma, dice, bienvenidos a Plague Inc., tu bacteria acaba de nacer, para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Selecciona una ubicación inicial, selecciona un país para comenzar con tu plaga, cuando hagas clic en ella podrás ver más información, revinta la burbuja de inicio para confirmar o bien haga clic en otro país. Vale, vais a ver que tenemos en este caso el mapa Mundi por aquí, si le damos en este caso a Canadá nos va a salir por aquí, bueno, como se llama, la población que tiene, si tiene fronteras terrestres, tiene puertos, tiene aeropuertos y de qué clima es, vale, es decir, dependiendo de dónde elijamos nacer con nuestra bacteria vamos a tener unas ventajas u otras o desventajas, vale, ¿por qué? porque por ejemplo si en este caso Canadá es un lugar frío, me lo he dicho un país frío y un país rico, tenemos por aquí al Centro África que es un país, en este caso rural y país cálido. También tenemos obviamente, por ejemplo, tenemos a Egipto que tiene frontera terrestre, puerto y aeropuerto, vale, lo suyo es que tengamos un sitio en el que, bueno, en el que poder expandirnos por todos lados lo más rápido posible. Y el primero va a ser en este caso, vamos a ir directamente a Egipto, vale, porque Egipto está bastante cerca de todo, por así decirlo, y bueno, estamos en un país, como vemos por ahí, un país pobre, pues Egipto estamos infectando. Roberticus ha brotado en Egipto, ha infectado a su primera víctima, se trata de una enfermedad débil, habituada a temperaturas cálidas, debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más personas. Vale, ¿qué es el ADN? Pues lo tenemos justo por aquí, vale, aquí tenemos todo, bueno, aquí tenemos toda la fecha de Roberticus, como vemos por aquí arriba, tipo de plaga, complejidad, etc, etc. Tenemos unos métodos de transmisión, vale, esta es, digamos, nuestra sección de transmisión, podemos evolucionar teniendo ADN, que lo veis por aquí abajo a la izquierda, vale, en este caso esto nos costaría, no, por aquí vale, 12 puntos de ADN, dice, las aves se vuelven susceptibles al contagio, las aves portadoras aumentan la infectividad, las transmisiones por tierra y las mutaciones. Como veis, hay desde mutación, en este caso, por, bueno, por vía aérea, el tema de ratones, el tema de ovejas, esto dice, permite el patógeno desplazarse en motos de polvo, aumenta la infectividad, sobre todo en zonas áridas y la transmisión por avión. En este caso es lo contrario, dice, aumenta la infectividad en entornos húmedos y transmisión por barco. Los insectos pueden contagiarse, etc, etc. Vale, aquí como veis, digamos, tenemos toda la sección de transmisión. Luego tenemos la de los síntomas, vale, podemos hacer que este síntoma, mejor dicho, que esta enfermedad tenga síntomas o no. ¿Por qué? ¿Veis estas tres barritas que vemos por ahí abajo? Tema de infectividad, gravedad, inmortalidad. Vale, la infectividad es, digamos, lo contagioso que es este virus, la gravedad es, bueno, pues lo grave que es este virus y la mortalidad es lo que mata este virus. ¿Qué pasa? En el momento que este virus tenga, o cualquier virus tenga gravedad o mortalidad, el planeta se pondrá a intentar curarlo. ¿Por qué? Porque obviamente el ser humano es así, ¿no? Siempre va a querer sobrevivir. ¿Qué pasa en este caso si, como vemos por aquí abajo, la cura llega al 100%? Pues hemos perdido, compañero. Pues tenemos que ir evitando que, bueno, que este virus, o esta bacteria llamada Roberticus, vaya haciendo, mira, ¿ves? ¿Veis por aquí? Mira, mira. Mira cómo va propagando sobre aquí el virus Roberticus. Mira, mira, la bacteria Roberticus. Nota, reventar burbujas naranjas aumenta puntos de ADN. Reventa las burbujas naranjas de ADN cada vez que aparezcan para obtener puntos de ADN extra. Vale, si yo doy el espacio, se para. Perfecto, mira, me acaba de dar dos, más uno más porque sigue expandiéndose. Y lo he dicho, en el momento que nuestro virus empiece a tener muchos síntomas, es decir, que empiece a tener mortalidad o gravedad, claro, obviamente la gente va a intentar, mejor dicho, los científicos van a intentar pararlo, van a intentar curarlo. Por eso tenemos que evitar que esta bacteria llamada Roberticus sea lo más contagiosa posible, pero sea lo menos grave posible. ¿Para qué? Para que en el momento adecuado y todo el planeta esté infectado, como vemos justo para aquí abajo, dice, justo para aquí, ¿vale? Donde tenemos a fecha y dice, mundo. Tenemos actualmente 14 infectados en el mundo. Sin embargo, tenemos 0 muertos. Dice, Roberticus está propagando de persona a persona en Egipto y va a crecer exponencialmente. Tú controlas la epidemia directamente al hacer que evolucione. Vale, si pinchamos justo en el medio, por ejemplo, del mar, ¿vale? del océano, vemos que en el mundo hay 14 infectados, compañeros. Solamente 14 infectados. En todo el mundo es muy poquito, pero no preocuparse porque esto va a ir viento en popa toda vela. Vale, vemos que Egipto es un país cálido, árido y país pobre. Por tanto, vamos a hacer una cosita que se va a llamar... ¿Qué podemos hacerle? Vale, esto no me interesa, no. No, vamos a ir directamente a por el país, a los países cálidos. Yo creo que es este el mejor, ¿verdad? Sí. A ver... Mira, mira, mira. Este molino dice, los insectos pueden contagiarse, lo que aumenta el riesgo de mutación y la capacidad de contagio, sobre todo en países de equilíbete cálido. Mira, mira, por ejemplo, esto también sería para, literalmente, el riesgo de la mutación y la infectividad, sobre todo en los países pobres. Claro, la gente va... 1 y 2. O insectos... ¿Cuánto cuesta este? 8 y 9. Venga, vamos a poner directamente. Como veis, esto de aquí abajo evoluciona bastante. Sí, vamos a hacer el de los insectos. Mirad cómo se nota. Pues se lo evolucionamos. Y ya debería empezar a evolucionar todo mucho más rápido. Dice, has hecho que Roberticus evolucione. Has crecido puntos ADN, haciendo que tu enfermedad evolucione. Y has abierto más opciones. Consigue puntos reventando burbujas, bla, 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 bla. Vale, ahora como vais a ver, va a ir súper rápido esto. Bueno, cada vez más rápido, obviamente. En este momento tenemos 21... Bueno, 23 infectadas, 25. Esto ya sabéis. Es así de guay, ¿vale? En el momento que tú infectas a una persona, esta infecta a otra. Estas dos infectan a cuatro. Estas cuatro a ocho y así. Por eso ahora va a ir mucho más rápido. Vale, ya tenemos ocho. Vamos a evolucionar... Ah, no, no me dejan. Son nueve, vale, vale. Vamos, compañero. Vamos a darle... Mira, vamos a darle velocidad ahí a tope, ¿vale? Para que todo sea mucho mejor. Vale. De vez en cuando nos van saliendo noticias, ¿vale? Como estáis viendo para aquí. Esta tarde ha tenido lugar en un acalorado debate sobre si es justo que quienes viven de las ayudas del Estado obtengan más dinero, bla, 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 bla. Vamos a darle a tope. Vamos a esto y verás el contagio y va a empezar la... Mira, mira, mira. Información sobre el país, para saber, bla, bla, bla. Me interesa un montón, compañero. Roberticus infecta a cientos de humanos. Ha infectado a cientos de humanos en Egipistol, lo que supone un aumento en el riesgo de contagio. Sigue evolucionando tu enfermedad. Mira, 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 toma la enfermedad, mira, mira, ya llegamos a 400 infecciones. La infección ha llegado a Oriente Medio y está cada vez más cerca de convertirse en una epidemia. Cuando infectes un país, haces cerrar la burbuja roja para conseguir ADN extra. ¿Veis esa brujita que acaba de aparecer? Es porque nos hemos, en este caso Movido a otro país con esta A ver En este caso es, vale Hemos ido a Oriente Medio, vale, ya tenemos Oriente Medio infectado, nuestra bacteria está por ahí Como veis esto va a empezar a crecer muy muy rápido Como estamos viendo Esto por aquí, vale, vamos a tener que evolucionar Más porque vamos bastante Bueno, vamos bastante bien Tenemos 28 puntos de ADN Lo que vamos muy muy bien Vale, vamos a hacer una cosita Este no me interesa sinceramente Este sí, uff Es que mira este, dice Aumenta la posibilidad de mutación y los contagios a través de los insectos Especialmente en los climas cálidos Ahora mismo como estamos en el, digamos en la zona sur Vale, en el hemisferio sur, pues todo es cálido Así que, compañero, evolución Han sido 22 puntos, pero verás que rápido 3.000, 4.000, 6.000, uff Roberticus ha infectado a miles de personas Ha infectado a miles de personas En Egipto, el contagio avanza cada vez más Y más, más rápido Vale, esto es una cosa, dice Muta el síntoma tos Roberticus ha mutado y ha desarrollado el síntoma tos Sin hacer uso de puntos de ADN ¿Qué pasa con esto? Lo que os he dicho, ¿vale? Ahora mismo a mí no me interesa nada Que lo, digamos que esta infección Sea grave o mate Entonces lo que tenemos que hacer Cada vez que en este caso Vale, cada vez que en este caso La bacteria mute Tenemos que involucionarla ¿Vale? Porque quizá aumente el riesgo de contagio Al propagar el patógeno para los alrededores Especialmente en zonas urbanas y muy pobladas Pero sin embargo le metí algo de gravedad Y esto obviamente no nos interesa Así que vamos a darle directamente aquí Delegar la evolución Sí compañeros, vamos a involucionarla Y nos da cuatro puntitos Adelante Vale, vale Uy, nos hemos expandido a Libia Perfecto Bueno, expandido Hemos contagiado también a Libia Mira, mira, mira que rápido va El robertico se está infectando más países Está infectando más países Controla su recorrido Haciendo evolucionar Bla, 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 bla Perfecto Por cierto, que quiero decir Que esto es súper no random Pero sí es cierto que hay muchísimas enfermedades O, bueno O bacterias que controlar ¿Vale? Así que si este primer vídeo es muy apoyado Pues traeré más y más Porque está la peste negra La peste, creo que está la porcina Hay también una invasión zombie ¿Vale? Si al zombie, digamos Lo invadiese una epidemia de zombies ¿Vale? Pues también sería igual Obviamente serían cosas distintas Habría otra forma de expandirse Tec, tec, vale Mira, hemos expandido ahora mismo a Sudán Tenemos por aquí bastantes cosicas ¿Vale? Bastantes puntos de ADN Reino Unido vota por el Brexit en referéndum Me importa mucho, la verdad A ver si conseguimos tener algún que otro punto más de ADN Más contagioso que la tuberculosis Roberticus ha infectado a más gente en el mundo que la tuberculosis Es una enfermedad extremadamente contagiosa Vale, vamos a ver si esto tiene Vale, en principio no No tenemos nada de En plan de De gravedad o mortalidad Y vamos a empezar a darle a A contagiar a otra A otros países ¿En qué sentido? Si yo pongo para que esto sea más Eh Mira, vamos a dar un segundito Bueno, ahora os explico eso ¿Vale? Es que hay bastantes cositas que explicar Pero bueno Si yo quiero hacer que mi Me he parado, ¿verdad? Vale Si yo quiero hacer que mi bacteria Se propague por todo el mundo Tengo que hacer que viaje por barco y por avión En este caso Como hemos elegido Egipto Que por cierto Llevan 11 millones Mejor dicho Casi 12 millones de De infectados En Egipto Vamos a hacer que ahora mismo Esta bacteria se propague por barco ¿Vale? Que sea más Más fácilmente adaptable al barquito ¿Vale? Mientras Mientras va navegando Así que Dice Aumenta la efectividad En entornos húmedos Y transmisiones por barco Nos cuesta 12 puntos Adelante ¿Esto podemos solucionarlo? No Vale Pues adelante compañero Mira, ves Ahora De buenas a primeras Se ha contagiado India ¿Por qué? Porque como veis por aquí Toco, 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 toco Había un barco Con infectados dentro Que ha llegado hasta la India ¿Sabéis que es lo bueno de todo esto? Que el mundo no sabe Actualmente nada O sea, el mundo no sabe Ni siquiera que hay una enfermedad ¿Vale? Que hay una bacteria Suelta por el mundo Y como vemos por aquí Actualmente son 50 millones De personas en el mundo Que ya están infectadas por Míralo, míralo, míralo Gracias a eso último Que hemos hecho El tema del contagio por barco Creo que hemos infectado Vale Irak Hemos infectado También Reino Unido Y hemos infectado Los Estados Unidos Todo por barco compañeros Dice el menú mundo Contiene Vale Muy perfecto Vale, aquí hemos ¿Esto qué es? Vale, Sudáfrica Vale, pues mira Y además así vamos aprendiendo también Un poco de cultura La verdad Bueno, cultura y geografía Más contagioso que el VIH Ha infectado a más gente que el VIH Perfecto Mutual síntomas de náuseas No, no nos interesan los síntomas Así que todos los síntomas Los quitamos El revestimiento del estómago Está irritado Y produce malestar Existe un ligero riesgo De contagio por beso Pero no nos gusta Que de momento La gente se entere De que está en peligro Vale, si nosotros hacemos Una bestia tan potente Que todo el planeta Está infectado Pero no se enteran De que están infectados Hasta que van a morir prácticamente Pues no van a buscar la cura Tenemos 19 puntos Y ya tenemos 82 millones de infectados Pero aún nos queda Mucha gente por infectar Créedme que es así Vale, vamos a hacer una cosita Mira Vamos en la sección De habilidad Vale, nosotros podemos tener Unas habilidades Que las podemos meter En este caso En la bacteria Podemos hacer que por ejemplo El patógeno evolucione Y consiga resistir Las temperaturas bajas Y los climas fríos O por el contrario Que resista Las temperaturas altas Y los climas cálidos También podemos hacer Que en los países Digamos que tengan Que sean países ricos O puede ser España Bueno Lo que ya sabemos Por países De primer mundo Vale Sus medicamentos No sean tan efectivos Contra estos Contra esta bacteria Vale Lo primero que vamos a hacer En este caso Va a ser el tema De patógeno De cálido Vale, vamos a hacer Que todo el hemisferio sur Caiga Sobre nuestra jarra La verdad Crea coraza bacteriana Que protegerá la enfermedad De los diferentes climas Eso no me interesa Vamos a hacer Mientras este Vamos a hacer los dos La verdad Por el tema Dice Medicina ralentiza Infección de Estados Unidos Vale, dice Estados Unidos es un país rico Con un sistema sanitario De gran calidad Para hacer que tu enfermedad Se propague rápido Necesitarás desarrollar Su resistencia A los fármacos Aquí va a ir muy lento Por eso Vale, como veis Por aquí es un país rico Y en los países ricos Pues tienen Bueno, tienen un sistema sanitario Bastante bueno Eso suelen decir La verdad Vale, van 82 millones De infectados ya en el mundo Nuestro objetivo Al menos en mi caso Es infectar a toda la humanidad Y luego matarla Vale, para eso Vamos a tener Un montón de Perfecto Vamos a tener Ya como se va expandiendo Ya por todos los países Uff Por todos los países cálidos Vale Vale Eso me interesa mucho Mira, mira 170 millones Mira, mira, mira 200, 220 260 Madre mía Mira como se va a poner África compañero Pobrecitos Mira, 900 millones Mil millones Wow Wow Estudios recientes indican Que en los países húmedos Hay cada vez más humedad Debido al calentamiento global Perfecto Vamos a hacer una cosita Y vamos a meter El tema de esto El plátano se hace resistente A los antibióticos De tipo 1 y 2 Aumenta la eficacia En los países ricos Evolucionamos Y ahora sí que sí Aquí Estados Unidos Debería empezar a contagiarse Mucho más rápido Robertico se ha infectado A más gente en el mundo Que el resfriado común Es la enfermedad más contagiosa Que se conoce En el momento ya van 2 billones de personas Muta el síntoma Perdón Muta el síntoma Insomnio Robertico se ha mutado No queremos que mute Así que el síntoma insomnio Dice La gente incapaz de dormir Se vuelve irritable Y menos productiva No No queremos Como veis por aquí Nada de gravedad En este caso Adelante Vale ya sabéis Que las burbujas rojas Son cuando Infectamos un nuevo país Vale Vale tenemos 60 Vamos a hacer una cosita Porque estamos viendo Que sí El hemisferio sur Está bastante ya Bueno en este caso La parte de África Y un poquito de Asia Está siendo bastante infectada Vamos a hacer una cosita Que en este caso va a ser El tema de países fríos O por agua Vamos a evolucionar Mira vamos a evolucionar Esto vale que esto es para que Bueno para que las zonas áridas Y Y La bacteria viaje mejor en avión Vale Para que se pueda Para que se sienta viva O que esté viva Cuando viaje en avión Ya sabéis que las altas temperaturas No las bajas temperaturas en el avión Hacen que las bacterias mueran O eso dicen por aquí la verdad Tampoco he sido una bacteria viajando en avión Zonas rurales Zonas urbanas Vamos a poner aquí una ratita Dice La pulga se vuelve Es susceptible de contraer la enfermedad Aumente la mutación Y la capacidad de contagio Sobre todo en las zonas urbanas A tope hermano Todo lo que es evolución Mejora para volver a infectar los aviones La mejora de transmisión de aire Blablabla Evite Ah bueno si Dice mejora para volver Blablabla Nada Hemos empezado a viajar por aviones Chavales Mira 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 Por cierto Actualmente con la experiencia que tengo En este tipo de juegos De De tema de De bacterias Epidemias y todas estas crisis a nivel de enfermedades a nivel mundial Diría que el sitio El país más seguro para vivir es Groenlandia Tanto Groenlandia como Islandia Son países que como veis Tienen pocos aeropuertos Tienen pocos Tienen pocos puertos Y están super aislados Además son un país Son países muy muy fríos ¿Vale? Porque lo que las enfermedades no suelen vivir O resistir ahí ¿Vale? Esto Da igual La verdad Mira 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 Me llevamos Cuatro mil billones Si cuatro mil billones Bueno cuatro mil millones Vamos a decir cuatro mil millones Vale No queremos No queremos síntomas compañeros No queremos síntomas ningunos Esto Evolucionamos Pero esto No estoy gastando Todo el ADN Porque en el momento Que nosotros infectemos A toda la humanidad Ya nos van a dar más ADN Sin embargo ese ADN Lo necesitamos Para hacer esta bacteria Muy peligrosa Y mortal ¿Vale? Como veis Prácticamente el hemisferio sur Está prácticamente tomado Lo que necesitamos ahora Es impedir El hemisferio norte ¿Por qué? Porque esos son los países fríos Los países fríos Me los voy a tener que comer Pero vamos Con galletas bro Vale Vamos a hacer este Que esto lo que hace Es crear una coraza Bacteriana Que protegerá La enfermedad De los diferentes climas Adelante Tenemos bastantes puntos Así que vamos a hacer Que se resista al frío Un bajo nivel Intracelular de agua Impide la congelación Aumenta la eficacia En la enfermedad En... Ahí está A tope Ahora sí que sí Deberíamos empezar A expandirnos Por el norte Del planeta Vale No hay mi freno Lo que me has dicho Vale Aquí tenemos los infectados Mira veis Hemos llegado a Islandia En el momento que llegamos a Islandia Islandia va a caer Como si fuera eso Vamos Mutual síntoma anemia No queremos anemia En nuestro virus Compañero Una disminución De glóbulos rojos Y de hemoglobina Que puede llegar a producir Hipoxia en los órganos Eso no suena nada bien Así que involucionamos Adelante Vale Como veis El hemisferio sur Está parque Mira Australia Mira Australia Venga Australia Venga Vamos Vuelo 815 Ya no volverá a salir Más de ahí bro Vale Estamos invadiendo ya Europa Un poco por fin Gracias Lo más complicado Como ya he dicho Va a ser En este caso Groenlandia Que es bastante tocho Un tsunami golpea En la costa de Filipinas Un inmenso tsunami Golpea la costa de Filipinas Los Anasales de Hood Calculan que se perderá Una gran parte de vidas Un gran número de vidas Mejor dicho Pese a que había Un sistema de alerta Temporadas Esto va Mira veis Esto va a causar Que haya muertos Pero no por nuestra culpa Vale Sino porque ha habido Un tsunami Y ya está Vale Vale Como veis Mira ruso Mira ruso Mira ruso 10 millones 12 millones 13 16 millones Mutual síntomas de quistes No queremos síntomas ningunos Dolorosos bultos Que son en realidad Bolsas de patógenos Existe la posibilidad De que estallen Propagando la enfermedad No queremos Nada de esto Que suena a puta muerte Hostias Vale Vamos a evolucionar Aunque en este caso Tenemos que ir a países fríos Sí, sí, sí Tenemos 108 puntos Así que vamos a ir a países fríos A ver Esto es por humedad Vale Vamos a tener que ser Ah, esto es Vale, para humedad Ah, no puedo evolucionarlo más No, no puedo evolucionarlo más Pues entonces Mira, cuando no podemos evolucionarlo más A nivel de frío Vamos a tener que Intentar infectarlos A través de barcos Vale A través, digamos De los puertos A nivel marítimo Por tanto Vamos a darle A esto La aumenta de la efectividad Sobre el entorno Países húmedos Y por barco A ver ¿Cómo es este país? Solo pone frío, ¿verdad? Sí, pone frío Y frío Vale, pues A tope con ellos El barquito Evolucionarlo son 21 puntos Pero bueno Merecerá la pena Porque toda esta parte Va a caer sí o sí Vale, tenemos Actualmente Como veis Intrigan los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro A ver La decisión de posponer Los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Sigue realidad de misterio La organización asegura Que se celebrarán próximamente Pero no se ha relevado El motivo Vale, tenemos Espérate Está casi todo el planeta infectado Casi todo el planeta Tenemos 6 con 7 billones De personas infectadas Vale, grave inundaciones Se me da igual Venga Necesito sí o sí Que se infecte Tanto Canadá Como Groenlandia Vamos a ver el mapa Mundi A ver dónde No recuerdo dónde era exactamente Vale, era aquí Vale, aquí tenemos Los países que están infectados Los países sanos Y los países en los que hay muertos Para esta enfermedad Los que están en rojo Están totalmente infectados Y los que están así Más rojizos Más claritos Es que están No del todo Vale Actualmente hay 214 millones De personas sanas En el mundo Y eso no nos interesa Para nada Compañeros No nos interesa Para nada Vale, pero ya vemos Que va cayendo esto Bastante Poquito a poco Pero mira que rápido Realmente Groenlandia Es un país bastante No chico Pero sí hay bastante Poca gente Por metro cuadrado Por lo tanto Vais a ver Que en el momento Que empiece a infectarse Mira cómo va cayendo Ya como estáis viendo Cada vez nos van dando Menos burbujas ¿Por qué? Porque ya está todo el mundo Infectado y no nos van a dar No preocuparse amigos No nos van a dar más burbujas ¿Vale? Porque eso Si no se expanda en ningún sitio Pues no nos dan burbujitas Roberticus Necesita evolucionar Para matar Roberticus Ha infectado A la mayor parte De la población mundial Para que la enfermedad Se vuelva letal Deberás hacer que evolucionar Sus síntomas Utilizando puntos de ADN No preocuparse Porque mira Mira, mira Muta el síntoma de insomnio No queremos insomnio No, 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 no Evolucionamos Ahí está Mira Groenlandia ¿Qué ha pasado? Groenlandia ¿Qué pasa ahora Con todas tus cositas Ahí de tíos sanos Y no sé qué? Pues toma Venga Al carrero Mira Vale Infectado Groenlandia ha caído Faltaría en este caso Canadá El mundo entero Prácticamente ha sucumbido A nuestra enfermedad Vamos a ver Quién queda Para quizás No quedan 31 millones de personas sanas En este caso es en Canadá Así que venga Canadá Jopo Venga que tengo prisa Vámonos Tenemos 103 puntos Y se va a ver Como esto va a empezar A caer Como si fuera Vamos Es que no se van a dar tiempo O sea, no se van a dar ni cuenta De que están infectados Y van a morir O sea, van a empezar a morir Sin saber siquiera Que estaban infectados O sea, una locura Oye Vale, ahora en el momento Que estemos Mira, mira Perfecto Tenemos 7.000 Mejor dicho 7.100.000 Tenemos una locura De gente infectada Todo esto se va a morir ya Atentos Vale, nos pondrá un mensajito Diciendo que todo el mundo Ha sido infectado en el planeta Creo que sí Sí, vale Sí Ha sido infectado Pero no nos lo pone Vale Sí Como vemos por aquí Hay cero personas en el mundo sanas Así que Gente Ahora sí que sí Por favor Que empiecen Las cositas Vale Vamos a empezar a evolucionar Y lo mejor es Tos Vamos a poner un poco de tos La tos va a desarrollar ahora en estornudos Una secreción de fluidos a través de los estornudos Que eleva en gran medida la tasa de contagio Ahí está Inmunosupresión Los patógenos se adhieren a los linfocitos Oprimiendo el sistema inmunológico Y reprimiendo mayor Perdón Y permitiendo mayor capacidad de mutación Puede ser letal Le damos Fallo orgánico total Mira esto como evoluciona Atentos Mira Mira esto la La mortalidad es que pega Catastrófica muerte celular En tejido que provoca La disfunción de los órganos Y una muerte rápida Eso es lo que nos interesa a nosotros Porque ya está todo el mundo infectado Como más Madre mía Los efectos neuropáticos En el tronco cerebral Provocan pérdidas de conocimiento E incluso la muerte Más difíciles de curar A tope hermano Vamos a darle a evolucionar por aquí Tenemos ahora actualmente 25 puntos Vamos a darle a cositas que Este, este, este Infección sistemática El patógeno afecta a múltiples órganos Y tipos de tejido Causa infecciones que se propagan rápido Por todo el cuerpo Y pueden ser letales Evolucionamos Y yo creo que con esta mortalidad Que tenemos actualmente Van a morir todos Atentos a los muertos ¿Vale? En el momento que está todo el mundo infectado Y se propagan una nueva enfermedad leve Fiede Un doctor ha descubierto Una nueva enfermedad en Angola Roberticus Parecía inofensiva Aunque está siendo estudiada Se empieza a dar casos en otros países Se va a cambiar de dar cuenta Que ha empezado Bueno, que hay una pequeña enfermedad leve Pero ellos no saben Que ya está todo el puto planeta infectado Y que mirad a los muertos Se produce la primera muerte en Reino Unido Se confirma la primera muerte por Roberticus En Reino Unido Ha sido mala suerte O el comienzo de algo aterrador Mirad los muertos No queda nadie Están en el planeta Eso lo sabemos, amigo Van 3 millones Muta el síntoma Fibrosis pulmonar Vamos a dejar Así que sí Que evolucione Mirad como van Rusia cierra sus aeropuertos Rusia ha sido el primer país En limitar el contagio De Roberticus Tras restringir Las entradas Y salidas del país Solo con el tiempo Sabremos si la medida Es eficaz Rusia Estáis jodidos, amigo Estáis jodidos ¿Por qué? Porque está todo el maldito planeta infectado Más muertes que la peste negra No, amigos Llevan 120 millones de personas Nota Bueno, la verdad es que me da igual Mirad como va por aquí abajo, ¿vale? El tema del 4% Significa que nos están intentando curar ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mirad como va Botsuana empieza a desarrollar una locura Botsuana Que sí, amigo Que sí Venga Mira, mira, mira Mira como empieza a morir la gente Brasil empieza a descomponerse Normal Si es que van ¿Cuántos muertos aquí? Van 45 millones de muertos En Brasil solamente 1,5 billones de personas muertas En el planeta Y esto no ha hecho más Que comenzar, amigos Espérate Vemos que por aquí Están avanzando bastante rápido Así que vamos a hacer una pequeña cosita Y es que vamos a Genetic Hardening El patógeno se vuelve más difícil De analizar en un laboratorio Lo que reduce la velocidad De futuras Investigaciones Joderos Híjoles de puta Vamos por aquí Mira, mira, mira Cura lista En un 25% Uy, va bastante rápido Espérate, espérate Vamos a ver Si podemos hacer aquí otra cosita Vale, vamos a poner Genetic Hardening Que esto es para Restar, digamos Por así decirlo Investigación a los científicos Vale ¿Ves? Ahora va mucho más Despacio Y nada Está así Mira, mira Mira la gente Mira como como la gente La anarquía reina en Irak Mira, mira, mira Amigos Estáis todos muertísimos Somos ahora Un planeta De cadáveres De momento Cadáveres Simplemente En un futuro Podríamos ser cadáveres Vivientes Zombis Pues nada Hay más muertos Que infectados en el planeta Así que Mis amigos Hasta aquí El gameplay de hoy Hemos ¿Hemos infectado Con éxito Este planeta Llamado Tierra? Mira la cura, claro Obviamente, al haber muchas personas Mejor dicho, al haber muchas menos personas O investigadores investigando La cura va más lenta, ¿por qué hay muchos menos investigadores? Porque están muertos, están muriendo Adelante Solo quedan millón y medio, un millón de personas Infectadas, pero que van a morir 500.000 personas Roberticus a punto de acabar con los humanos A pesar de todas las medidas apostadas Roberticus ha azulado el mundo Los pocos sobrevivientes que quedan se hayan escondido Y usan agujeros y no tratarán de morir Morir, hijos de puto Eso no, hombre, no, eso no Morir, hermanos, morir 30.000 personas, 20.000 personas 15.000 personas, 9.000, 5.000 2.000 personas, y por fin Ha caído el planeta Victoria, Roberticus ha aniquilado Toda forma de vida en la Tierra Así que nada, mi gente, vamos a ir quedando por aquí Este primer capítulo o episodio ¿Cómo queráis llamarlo? Tengo que deciros que hay Muchísimas plagas, ¿vale? Mira, aquí tenemos La evolución de nuestra plaga Para que veáis cómo ha sido todo, ¿vale? En total ha durado, no sé cuánto ha durado, a ver Ha durado 3 añitos Nice 941 días Mira, ahí lo tenéis actualmente Cómo ha ido todo, ¿vale? Cómo se ha ido evolucionando Le he dicho, en el próximo capítulo Si este vídeo es muy apoyado Iremos con otra bacteria O con otra enfermedad, ¿vale? O sea, no sabemos cuál Pero bueno Vemos por ahí cómo África ha caído Cayó Vamos a ir por Asia Asia cayó En el momento que Asia y África estaban caídas Empezó por, en este caso El sur de América Empezamos también por Estados Unidos Empezó por Europa Madre mía, mira cómo cayó también Rusia En el momento que cayó Rusia Fuimos a las zonas más frías Fuimos a Groenlandia Islandia ya cayó totalmente Groenlandia acaba de caer Y una vez que cayó Groenlandia Se fue expandiendo para Canadá En el momento que Canadá Cayó a manos de nuestra bacteria Roberticus El mundo empezó a morir ¿De qué manera? Pues lo vemos por aquí, compañeros Estuvieron, fíjate 200 días Uf, el mundo se infectó totalmente En 700 días Y en 200 días O los 200 días posteriores El ser humano murió Nice Ahora tenemos Sí, sí, sí En fin, mi gente Vale Hemos descubierto un nuevo gen En este caso Cada vez que hacemos una misión con éxito Pues nos dan nuevas cositas Para, bueno Para poner las cosas más fáciles O más difíciles Así nada En el siguiente capítulo Lo mismo le damos A ver qué tenemos por aquí Bueno, en el siguiente Vamos a ir directamente A por A por el virus ¿Vale? Que este no lo hemos hecho todavía Así que lo he dicho En el siguiente tendremos Un patógeno de mutación Muy rápida Muy difícil de controlar Difícil Para nosotros que somos Expertos exterminadores Y maestros de las epidemias Y pandemias En fin, mi gente Lo he dicho Un placer Un buen saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Nice